Soy hincha de Boca, eso sí. A mí, por lo menos, el fútbol no me va. ¿No va qué cosa? Joque Soreguelo. O sea, el fútbol que ya sabíamos el de antes, ahora son todos unos maricones que nos tocan y se tiran al piso. Todos no, los de Boca no. Claro, sí. ¿Qué opinás del fútbol? No, la verdad prefiero el Joque Soreguelo. ¿Qué opinás de la adolescencia de hoy? ¡Fútbol Kiwi! Son todos malocos. ¡Kiwi! Le decimos Kiwi. ¿Por qué te dicen Kiwi? Porque yo en realidad me confundí de nombre. ¿Por qué? Yo en realidad me confundí de nombre porque... ¿Por qué? ¿Cómo le decías? ¿Eh? ¿Cómo le decías? En realidad sí, le llaman Ostras, pero me confundí de nombre, me salió Kiwi y le quedó Kiwi para mí. ¿Tú le salió Kiwi y te drogás? ¡No! ¡Fumapaco! Mira, yo la flasheo sola, no necesito nada que sea raro ni natural ni nada. ¿Qué opinás de la droga, muchachos? ¡Fumapaco! ¡Fumapaco! Así que cuando no molesta a nadie, que fuma lo que quiera. Tal cual, lo mismo. ¿Está todo bien? ¿Qué quiere decir onda? ¿Está todo bien? ¿Me aguante la hojita? ¡No! ¡Está votando! ¡Con tal de que no foda! Vos estás semovida eso de la hojita y churro. ¿Qué te hace pensar eso? Mucho, tenés mucho diálogo. Una pregunta, ¿vos pensás? ¿Qué? Sí. ¿Entonces por qué pensás que yo fumo marihuana? No, pero por la forma lo dijiste muy canchero de la hojita y todo. Ser canchero es ser porteño, pero no soy porteño yo. ¡Guau! Yo no dije nada. No, pero quiero que digas vos porque es una buena onda. Está mojada además. Sí, un poquito. Incita. Incita a la multitud que entre a mi página. O sea, a los tipos. Gracias. No, que yo en realidad... Yo en realidad, gracias puto de mierda. Que yo en realidad no me drogo ni nada por el estilo. La flasho sola porque soy así. ¿Qué quiere decir flashearla? Nunca me dice esa palabra. Flashearla... ¿Viene de flash esa palabra? No. ¿Viene el chabón que quiere decir correr rápido? No. En realidad viene el flash porque... Me gusta Queen. Me gusta Queen. Me gusta Queen. ¿Cómo? Me gusta Queen. A mí me gusta Queen también. Me encanta. Me gusta un tema otro. ¿Qué opinás de Freddie Mercury? Bien. Muy buen adelante. ¿Qué opinás de David Presley? ¿De quién? David Presley. Buenísimo. Por orden, por orden. ¿Qué opinás de David Presley? ¿Qué opinás de David Presley? ¿Qué opinás de David Presley? ¿De quién? David Presley. ¿Qué opinás? David Presley. ¿Qué dirías de David Presley? ¿Qué dirías? Decime tres palabras de David Presley. Si no podés encadenarla, decíla suelta. Decime como Giordano. Decime pelvis, rock, algo. Un grande. Una tendencia marco de... ¿Qué opinás de Giordano? ¿El peluquero? Sí. ¿Roberto? No me peguen. No me peguen. No me peguen. No me peguen. ¿Vos decís que hablar de Giordano ahora es flashearla? No. ¿Por? Sí. ¿Por? ¿Por qué? Están hablando de los flower, los cabezas, combino toda la bola. No, no, los cabezas y los boos nada más. Bueno, está bien. Es que como que... Pará, pero todo bien igual. Lo que falta es que ahora estoy por mi barrio. Pum. El te hace otra pregunta. ¿Querés pedirle a alguien para hacer lo más divertido de esto? A mí no, porque tampoco, boludo. Pará, pará. ¡Ey! 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 ¡Ey!